Uh ¡Hey! Van a cagarse en las huevas Ay!! y llegó una hueco Из compadres cho haciendo una opción de тебе ¡Ay Pa-миso gah, pa-mivi, yeah! ¡Ay Pa- лишь pa- mil Ay Pa- mid so gah, pay, fa-mi so gah, pay, fa-mi so gah! ¡Que ricogah! Hay famiso, que rico Ay, famiso, ay, famiso, ay, famiso, que rico Ea, ea, Pabrito, ea, ea, Pabrito Dame lo rico, dame lo suave, dame lo rico Suave, dámelo rico Suave, suave Suave, suave Oh suave, suave, suave Lento fablito bien lento Dame lo rico, dame lo rico, suave Damelo rico, damelo suave Lento, favorito, bien lento Lento, favorito, bien lento Dame lento, polvito, bien lento Dámelo rico, dámelo suave Dámelo rico, suave Dámelo rico, dámelo suave Dámelo rico, suave Tú ya sabes quién es el duro en los controles After King Pie La